Estamos con el ejercicio 3 de puertas lógicas, interruptores y pulsadores y ahora mismo está siempre encendido el LED 2, ya que tiene un inversor y le están dando un 0, entonces siempre está encendido. Cuando pulsamos se encenderá el 3 y el LED 0 se encenderá cuando tenemos SW0 y SW1, ya que es multiplicación y el LED 1 cuando lo encendamos SW2 o SW3 o los dos a la vez.